Ay, a la gente de la victoria, con mucho cariño. Risas del Maltaro. En la edición de César Lamaraz. En el bajo, César Lamaraz. Yo lo único que toco es un gol de de vos. Ya lo quiero ser, dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejas de mí, esperando el olor. Que me tiene herido y no me quiero ver. Es amarlo amor, es amarlo amor. Que llevo en mi tormento. Porque no solo pensar, solo pensar. Que por ti dirá nada, cierto. Que no vuelvas. Que se da yodo de sabor. Es alto, lejos, quizás de razas. Es amarlo amor, es amarlo amor. Es amarlo amor, es amarlo amor. Oye, preciosa. Para gola, mucho cariño. Oye, Luis y María, vaya. Con cariño. Paquete de la galanera, vaya. Paquete de la galanera, vaya. Hay que dar dolor sin ti, no sabés que tú, que te ibas a casar por el otro. Así nunca dejes solo, porque sería capaz de matarte por ti. Adiós, te pido un parís, te pido un parís, te pido un parís, con mi pobre títulos, a mi piso, te pido un parís, te pido un parís. Adiós, te pido un parís, te pido un parís, te pido un parís, con mi pobre títulos, a mi piso, te pido un parís, te pido un parís. Y seguimos, oiga, tiene una brisa con cariño, dice, ¿Quieres el corazón? ¡No! ¡Oye, Quique! ¡Vaya! ¡Por beluso! ¡Sí! ¡Qué dolor, sin peligro de azor! ¡Quién es por ti! ¡No te quiero, te quiero! ¡Qué dolor, sin peligro de azor! ¡Vién es por ti! Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y de mi vida Regresa y deja amor No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar Saludos Vaya, de la marita, arriba, la marita Sí Oye María Ok, ¿cómo hice? Canta conmigo, ¿sí? ¿Este corito? Regresa y de mi vida Regresa y deja amor No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir Y más llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar No me hagan más sufrir, me va a llorar